El hecho de que podamos dar a conocer nuestra historia a otras personas que están entrando al país, los va a ayudar y los va a motivar a que siempre es posible hacer las cosas. Estoy agradecida con el público bariqueño de abrirme las puertas de su casa, de su corazón, de escucharme y de siempre estar ahí para mí y para mi familia. Gracias por ver el video.